Esto va para los ratones y para las ratas que nos escuchan detrás de las paredes Yo lo dejo sordo, yo lo dejo mudo y a esa yo le duele, y a esa yo le duele Y nos gustamos chelichel y que pasa, si no haces algo mas no nos plantamos es en tu canta Para mirarte un caos, vamos de los de los guau, cuando me ve de cada yepa, vamos de los mirando, no traje maleta Yo se que tu meme me mal interpreta, pero es a mi que me importa, mira mira te mereces mas que importa Tu me quieres matar, yo te voy a apoyar de palo, tu sabes que mira no soy malo, pero si tu eres malo o malo vamos Mira si somos, no nos quedamos en un sitio siempre cambiando, tu sabes que mira yo, yo tengo el mando Me lo llevo contigo, todo estoy controlando, a la policía en medio yo estoy gritando, mamá, lento me dejan hacer mi, mi trabajo Mira mira estos sacrificios que tu no le digas, mira quédate ahí en tu vicio, siempre, siempre, siempre te va a quedar en casa Tu no, 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 pero nosotros avanzamos A, avanzamos, a, avanzamos Al, 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 talego nunca entramos Sabes por que, por que me lavo las manos Fuck you, fuck, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you Me dicen basta y yo no voy a parar Me dicen basta y yo no voy a parar Me dicen basta y yo no voy a parar Yo no voy a parar Yo no voy a parar El motor se me arranca Brrrr Abríén Aburr Abrí 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 Gracias por ver el video.